Saludos amigos y amigas de Metro Puerto Rico y gracias nuevamente por sintonizar. Hoy nos acompaña la cantautora boricua Cani García, quien anda de estreno con un nuevo sencillo musical. Cani, saludos, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí compartiendo. Bueno, un poco, ¿verdad? Tienes este nuevo sencillo, se titula De puta madre. Cuéntanos de qué trata esta canción nueva. Mira, DPM, como le ponemos a decirla, para ser menos agresivo, es una canción que habla de las mejores despedidas que pueden existir en la vida, que son de la gente que realmente no nos hace bien en el camino y que cuando se van, automáticamente las cosas no empiezan a ir mejor. Automáticamente uno se siente bien, la gente empieza a decirte que te ves mejor, el camino, como quien dice, se te alinea. Y es una canción que para mí responde a lo que va a ser una temporada de canciones que me pongan de buena. Yo creo que si algo ha sido este año y medio es que ha sido un año caótico de saturaciones de malas noticias, de saturaciones de estresores, de tristezas, de mucha melancolía, como para también yo como compositora querer apelar a ese tipo de emociones. Es todo lo contrario, como que quiero, me siento en un momento de hacer este tipo de canciones, de sentirme bien y cuando empecé el camino de este nuevo álbum que saldrá de aquí un tiempito, si algo tenía claro era que quería darle play a una canción y que me cambiara el estado anímico. Y es justamente lo que me provoca esta canción de puta madre. Y un poco la canción, si bien tiene un tono jocoso en ocasiones, pero también no sé de qué manera ves que una canción como esta, de alejarse de relaciones, como bien dice, un poco tóxicas. Tóxicas. ¿Cómo también puede servir de mecanismo para que otras personas se empoderen y dejen a un lado este tipo de relaciones tóxicas? Sí, totalmente. Hay un factor que yo intento también adentrar en lo que es el video, que bueno, que sale mañana. Y era que el video fuera un video muy inclusivo en el sentido de los personajes que en él van a transcurrir en el video. De hecho, llevo a mi madre, una de las personas en el video, desde otro ángulo. Por ejemplo, pues mi mamá es una persona que es una mujer adulta, que es viuda y que también de alguna forma yo digo que se presentó ante la tristeza sintiendo que si esta persona ya no está en mi vida, llevo tantos años con ella, ya mi felicidad finalizó. Y ha encontrado mil otras maneras de ser feliz, obviamente honrando una memoria, pero al mismo tiempo pudiendo darse cuenta que la vida va un poco más allá de eso. Entonces, aparte obviamente de la realidad de ella, yo creo que la realidad de mucha gente es esa, es que a veces nos cerramos únicamente a que la alegría recae en esto o a veces caemos en estas relaciones codependientes. Así que siendo una canción muy alivianada, de alguna forma sí intenta acaparar, yo creo que lo que es la decisión diaria de uno de ser feliz, de uno pasarla con una expresión que es muy cotidiana, como decir de puta madre, de uno pasarla bien y de uno saber que también es decisión con quiénes son las personas que rodean ese espacio. Y sabemos que hemos vivido unos últimos años, unos últimos tiempos, meses y este año y medio, donde hemos tenido que compartir con un núcleo bien limitado de personas. Y para mí yo creo que todavía más hoy en día, que hay un sentido de confianza, de con quién me quito esta mascarilla, yo creo que también vale la pena el limpiar la casa y decir quiénes son esas personas. Yo creo que todas y todos hemos tenido que cerrar un poco ese núcleo y al final siento yo que al menos ese núcleo que yo personalmente he cerrado, me siento que lo comparto hoy todavía más. Soy más selectiva con quiénes son las personas que aportan y las personas que realmente me restan a mi vida. También se podría decir que de puta madre también se trata de romper ciclos y también un poco de restaurar a la misma vez. Totalmente, totalmente. Para mí yo, es una canción que yo me transporto a innumerables momentos en mi vida. Por contar uno, recuerdo tengo una gran amiga que estaba en una relación de un maltrato psicológico y emocional y yo misma me decía algún día se tendrá la valentía y los ovarios de salir de esta relación y le llegó ese día. Y la realidad es que hoy en día la veo y digo que increíble. Ella misma lo dice, ¿cuánto me tomó? ¿Por qué me tomó tanto tiempo? Esos son los cuestionamientos después de que uno pasa a la página. Y todo el mundo la ve y el comentario siempre es que bien te ves, porque realmente uno se cree que los cambios físicos son los únicos, que la gente los percata, pero realmente hay una cantidad de cambios psicológicos y de decisiones emocionales que tomamos que automáticamente no se pueden quizás de una manera muy superficial con los ojos, pero se perciben. Y para mí sí, es una canción totalmente de cerrar ciclos y de un amor propio, de un amor propio y constante de esa decisión personal. De día a día yo me voy a nutrir de las cosas que me suban y de personas que me hacen ser mejor. Y eso es algo que a mí me fascina. Qué bonito cuando uno comparte con gente, con amistades, que yo puedo tener el privilegio de decir, déjame no decir esto porque no está bien o déjame hacer esto de la mejor manera porque esta persona espera también eso de mí. Cuando uno se rodea de gente así, es increíble darse cuenta que uno siempre va a caminar hacia adelante y va a seguir dando escalones importantes en lo que es la humanidad de uno como persona. Decía Gustavo Cerati que decir adiós es crecer, ¿verdad? Así que no sé si Cani García también se ha visto en este tipo de situación, ¿no? De tener que ver ciclos y... Mil veces. Mil veces y sigo limpiando. Yo no paro a limpiar porque yo creo que el ser humano es una constante evolución diaria. Diaria y por eso es tan difícil a veces las relaciones de pareja que los dos también caminemos hacia ahí, las dos caminemos hacia el mismo lugar. Pero claramente también las relaciones de amigos a mí me pasa constantemente que comparto con gente que en un momento fueron seasons de gente que la pasamos impresionantemente bien y que me aportaron un montón, pero llegó el momento donde no me aportaba, me restaban constantemente y uno tiene que pues lamentablemente tomar decisiones de hasta aquí y no pasa nada y seguir viéndonos en el camino, pero yo creo que hay que ser tan y tan y tan celoso en la vida y los ciclos. La vida es tan cortita, los días son tan breves que hay que ser muy celosos con quienes son las personas con quienes los quieres compartir. Y yo me ha pasado en todas las facetas de mi vida, profesionales, personales, de amistades, familiares, de todo tipo, donde vale siempre la pena apostar a uno. Y ahora te sientes de puta madre. Sí, me siento de puta madre. Gracias a Dios todos los días de mi vida. Intento que así sea y cuando no es así, digo, ¿y qué está pasando para yo mejorar eso? Así que sí, y espero que sea una canción que la gente a sí mismo lo sienta. Cuando yo recuerdo cuando grabé, cuando hice las maquetas de todas estas canciones para elegir el sencillo, estaba de viaje con una amiga y mi hermana, estamos en un grupito de amistades y esa amiga se levanta, no sabía los títulos de las canciones, se levanta temprano y me dice, ponme la canción que me pone de buena. Y era esta, justo esta canción. Ojalá y a la gente le pase lo mismo. Dices que tu madre sale en el video. Un poco, ¿cómo fue esa experiencia de incluirla también en este video? Hablaste de que ella es viuda, ¿no? Y un poco también esa relación de cómo entonces encaminar la vida hacia otro, ¿verdad? Hacia otro sendero. Sí, sí. Para mí fue una experiencia bien, bien, bien linda porque cada vez que yo subo a mi mamá es muy graciosa. O sea, cada vez que la subo en los videos me explota a las redes. Y ella se ríe porque cada rato, pues yo lo tengo que hacer sin que se dé cuenta y siempre me dice, ¿me estás grabando? Ella es bien malhablar, ella es bien graciosa, ella tiene un sentido del humor espectacular, pero pues obviamente también es una mujer cristiana, adulta, y entonces siempre trata de estar en ese justo hilo donde ni una cosa ni la otra. Yo muero de la risa y, bueno, la invito al video, le explico un poco que en el video quiero que haya todo tipo de personajes visualmente y en cuanto a edad y generación y tema racial y tema de la comunidad y tema todo que sea inclusivo y que me parecía importante que ella pueda jugar ese papel de una mujer que está en sus 70 y largos ya. Y a lo que ella me dijo que sí y cuando llegamos al día del video fue muy gracioso porque a mami pensaba yo que todos los que están allí pues son actores y actrices y gente que hace todos los días de su vida salen, tienen una cámara al frente que mi mamá iba a ser la que menos y todo lo contrario, mi mamá fue la que le tuvimos que pedir menos, 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 danos menos por favor. Ella quería bailar, ella quería hacer esto, se la pasó muy bien, fue muy divertido para ella y para mí poder regalarle ese tipo de momentos que se la pase de puta madre, que se dé cuenta que nada, que la vida siempre tiene la posibilidad de tener alegría en absolutamente cualquier detalle, simplemente depende de los espejuelos que nos ponemos diariamente, fue súper lindo y la verdad que fue un video que yo me disfruté un montón y que bueno, que espero que la gente así también lo pase. Entonces mencionas que de puta madre va a formar parte de lo que sería, entiendo, tu octava producción discográfica. Mi octava producción discográfica, el año que viene son ya 15 años de carrera y bueno, yo quise, la realidad es que tengo que ser atemporal con lo que está pasando y me parecía como que sacar un álbum entero para mí, cada uno nos manejamos distinto, saqué un álbum en pandemia y la realidad que un álbum que no tuve era la posibilidad de ver conciertos hasta ahora que voy a hacer esta gira de Estados Unidos, pues es duro, es duro para mis músicos, es duro para mí porque pues tiene la realidad, uno hace canciones y baja al estudio con la única finalidad de que la gente conecte con lo que uno hace y no te das cuenta de eso, por más que las redes te digan unas cosas, no te das cuenta de eso hasta que te subes al escenario y la canción cobra vida en las voces de las personas. Entonces, que eso no exista es realmente como un factor de mucha impotencia, de mucha frustración y ahora pues por eso quiero ir a cuenta gotas lanzándolo sencillo hasta tanto, pues obviamente el tema de las vacunas, el tema de la seguridad y de la confianza de lo que está sucediendo en el ambiente, pues se sienta un poquito más real y podamos anunciar lo que gira. No quise sacar álbum, entonces vamos a ir lanzando sencillos y ya probablemente antes del próximo verano, antes del 2022, del verano del 2022, sale el álbum completo, pero sí voy a estar sacando ya sencillo tras sencillo y estoy muy convencida de que todas las canciones van a tener este tipo de onda porque es lo que siento en este momento hacer. Creo que para la gente que ama mis canciones nostálgicas, pues tenemos siete discos y este disco no es que no va a tener canciones románticas, pero realmente tengo mucha necesidad de atacar la alegría, de atacar el amor y de atacar mensajes que realmente me pongan de buenas, porque para lo demás pues creo que tengo todo el bombardeo que existe ya en las redes sociales. Hablabas un poco de la emergencia y obviamente de todo esto del COVID-19, sabemos que ha sido un año y medio, casi dos, estamos bastante cerca ya de los dos años, como también, estabas hablando de esa experiencia también de los músicos, ¿cómo lo ves a largo plazo en el futuro? Lo que van a ser los espectáculos y los eventos en vivo después de tanto tiempo paralizado, ¿cómo ves la música y el mundo del espectáculo hacia adelante con todo esto que está pasando que no parece dar tregua hasta ahora? Mira, bien cuesta arriba, mis músicos, yo me río y a la vez pues soy lo más empática que puedo con ver cómo ellos se están preparando para una gira de 12 shows, o sea, de 12 conciertos en Estados Unidos. Antes era como, mira, vamos a hacer tres meses en Latinoamérica, vamos a hacer, o sea, y era como una preparación bien, hago la maleta el día antes, ahora pues los veo a ellos cómo han seguido comprando equipo, cómo tienen una ilusión de qué ropa se van a poner, obviamente hay un factor de un sentimiento de abstinencia mayor, yo tengo unas ansiedades que nunca había trabajado con ellas porque no habían existido, no es lo mismo subirte a un escenario por primera vez en tu vida porque no sabes lo que es y tu preocupación es, la gente se sabrá esta canción mía, la gente se sabrá cuando dicen Cani García, aplaudirán, no aplaudirán, no sé, creo que es muy distinto a, llevas un año y medio sin ejercer tu profesión, porque para mí ahora mismo hacer esta dinámica por Zoom o por las diferentes plataformas jamás se le compara con subirse un escenario, jamás, y obviamente pues lo comparto con ellos, es bien duro y sé que para ellos también el hecho de un músico y un técnico de sonido y un técnico de luces, no aspirar a un montón de ayudas que existen porque no pueden, porque son servicios profesionales, imagínate también para lo que recae en ellos el anunciarle, vamos a tener giras y ellos también hacerme la pregunta, mira, muchos artistas están yendo con un grupo reducido de músicos o a veces solo con su instrumento y decirle, no, 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 vamos todos, vamos todos y todos van a cobrar y todos van a poder volver al escenario, es una alegría que la gente no tiene idea lo que para nosotros es y la gente no tiene idea lo que para mí significa cada vez que recibo el reporte diario de ventas, porque hay mucho miedo, hubo un boom de las ventas donde la gente estaba vendiendo en Puerto Rico, por ejemplo, el tema de los choliseos, primero, segundo, tercer choliseo, cuarto, era impresionante, nunca hemos visto esto antes, pero eso ya ha mermado un poco con el tema Delta, o sea, y la gente tiene muchos miedos, entonces para mí cada vez que hay una venta de tickets no equivale a lo que equivalía hace dos, tres años, que era lo normal, ya te decían, mira, sí, hoy se vendieron 200 boletos y decían, ay, qué bien, hoy te dicen, hoy se vendieron 25 boletos y lo celebras, o sea, todo tiene un valor tan distinto, yo creo que cada cual en su profesión ha encontrado nuevos valores y para mí, definitivamente, esto es muy cuesta arriba, pero, no sé, tengo, creo mucho en lo que hago, creo mucho en lo que la gente sale de los conciertos, en lo que la gente les produce escuchar música en vivo y por eso, pues, no sé, estoy bien ilusionada con que arranquemos mañana. Bueno, Kani, un millón de gracias por compartirnos lo que es de puta madre y, bueno, a seguir pasándola de puta madre, ¿verdad? Gracias, gracias por esta entrevista, que me encanta cuando me la paso bien y cuando la gente tiene ganas de hacer las cosas de la mejor manera. Así que gracias a ti.